¡Hola! Soy yo de nuevo. Bueno, vengo aquí a contarte que en este problema a los estudiantes les dieron una hora y media para que terminen esta preguntilla. Pero les dieron ese tiempo porque esta es una pregunta de la IMO, pues muchachos. Esta es una pregunta de la Olimpíada Internacional de Matemáticas. Ahora, resulta que esta pregunta fue la más fácil. Veamos si nosotros lo podemos hacer entonces esta pregunta fácil para ellos, que son olímpicos, en menos de una hora y media. Empecemos. Bueno, bueno. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar A por 0. Una vez hecho eso, bueno, reemplazamos en nuestros datos que nos dan y nos va quedando algo así, ¿no? F de 0 más 2 veces F de B igual a F de F de B, pues. Ahora, ya tú sabes, porque tú eres bien mosca, bien así. Moscardón. X y D. Que ese B, bueno, tú lo puedes reemplazar o, bueno, hacer un cambio de variable por X. Bueno, claro, ¿no? X tiene que pertenecer a los enteros, obviamente, porque F de dónde va? De enteros a enteros. Esa es la condición del problema. Bien, sigamos. A ver, lo voy a poner acá en otro color. Y listo, papi, listo. Ahora, tú me dirás, ya. Ya lo reemplazamos por A igual a 0. Ahora, ¿qué toca hacer? Bueno, lo que toca hacer es reemplazarlo por 1. Ahora, una vez que lo reemplazamos nos va a quedar F de 2 más eso que estoy escribiendo ahí igual a 1 más B, ¿sí o no? F de F de 1 más B. Ya está. Ahora, ¿qué pasa? Tú me vas a decir, ¿no? Oye, espérate, espérate, espérate. Esto de acá se parece a lo que tengo arriba. Mi resultado de arriba. Ah, ya, mira. 1 más B va a ser X, ¿sí o no? Ya, pues, ahora, calmadamente, escribeslo de la izquierda. Ahora, en vez de X pones 1 más B. Así que sería F de 0 más 2 veces F de 1 más B. Oye, pero igual que antes, así como le cambiamos, en vez de B le pusimos X, bueno, pues, ahora hagamos lo mismo, pues. Lo cambiémosle por X. Vamos, cambiémosle rápidamente. ¡Fregi! Ya, ahora, hacemos un pequeño despeje. Despejamos el F de 0, lo pasamos a la izquierda. Y, bueno, 2 veces F de X lo pasamos a la derecha. Así nos va a quedar de la siguiente forma. Observa bien. Porque esto que hemos obtenido es súper importante. La parte de la izquierda, mira, ¿qué es? Es una constante, ¿sí o no? F de 2 es un valor menos el otro valor, que es F de 0, entre 2. Eso te va a dar una constante. Siempre te da lo mismo. Siempre, siempre. Entonces, ya que esto de acá es una constante, nosotros nos ponemos a pensar, oye, espérate. Cuando la diferencia de dos funciones del mismo grado, escucha, del mismo grado, me va a dar una constante. Bueno, por propiedad, eso va a ser cuando sea una recta, ¿ok? No importa si sea oblicua, paralela a X, no importa. La cosa es que sea una recta. Escribamos entonces la función MX más B. Ah, no, pero espérate. En vez de B le vamos a poner otra, N, porque te vas a equivocar con el B que nos están dando de dato. ¿Ya? Reemplazamos entonces y tendríamos 2A por M, que sería 2AM más N. Recuerda que estamos reemplazando la función F de X. Ahora, reemplacemos B. Dos veces MB más N, ¿ok? Eso será igual a F de F de A más B. Ahora, reemplazamos F de A más B. Sería F de M por A más B más N, obviamente. Y esto lo tenemos que volver a reemplazar ahí. Y bueno, nos quedaría M cuadrado multiplicado por A más B más MN más N. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil, muchachito! Listo. Ahora aquí agrupamos, ¿sí? 2M multiplicado por A más B más 3N. Igual, aquí M cuadrado solo lo bajamos, A más B, MN y N. Listo. Ahora, bueno, vemos que tienen de semejante, ¿no? Y recuerda que ahí B tienen que ser enteros, ¿eh? Tienen que ser enteros. Todo AB tiene que ser entero. Bueno, identificamos. A más B es el que cambia, ¿ok? Como es el que cambia, es el variable. Entonces diremos que 2M es igual a M cuadrado. Y que 3N es igual a MN más N, obviamente. Si es que no recuerdas este método, mira, te hago recordar. Si esto de acá fuese CX más D, o sea, sería una igualdad, tú dices que M es igual a C y N es igual a D. ¿Sí o no? Ya, lo mismo estamos haciendo aquí. X es el variable, aquí el variable es A más B. Bueno, de una vez ponemos la igualdad. 2M sería igual a M cuadrado y MN más N sería igual a 3N. De aquí nos arroja dos valores, que M puede ser 0 o que M puede ser 2. Listo. Ahora veamos. Si M es 0, ¿cuánto valdría N? Reemplacemos entonces. Aquí se cancelaría y te quedaría N igual a 3N. Bueno, eso quiere decir que N es 0. Es el único valor que puede tomar N. M igual 2. Ahora, reemplacemos entonces nos queda 2N más N. Eso es 3N. Listo. ¿Cuándo se cumple eso? Bueno, cuando N sea un entero. Cualquier entero. No importa que entera. ¿Ya? Recuerda que la función va de enteros a enteros. Conjunto de llegada, conjunto de salida. Aquí te dejo las dos funciones que funcionan. Las dos funciones que funcionan. XD. Ya está. Y ahí estaría solucionado entonces este problema. Y conmigo será hasta otra oportunidad piratilla de las mates. No olvides que si te gustó este video debes de compartirlo. Deja tu like. O suscribirte. ¡Nos vemos!